Teniendo en cuenta el auto que tenemos que sin duda va a estar para pelear el campeonato para ganar el campeonato también hay que ganarle a estos dos y no va a ser fácil yo tengo en mente que querer ganarle siempre dentro de lo que es la sana competencia creo que a todos nos ha pasado en nuestra carrera deportiva tener que pelear con tus compañeros de equipo y es un rival más pero no hay que olvidarse de lo más importante que es que el equipo logre buenos resultados a partir de eso puede llegar a surgir el inconveniente y habrá que charlarlo pero bueno, no hay duda de que más allá de ser compañero de equipo son competidores en la pista y yo le quiero ganar a ellos y seguramente ellos me querrán ganar a mí me parece, ¿no? Gabi dice que no bueno, con Gabi no va a tener problema pero eso hay que verlo a medida que pasa en las carreras pero el equipo está bien implantado me parece que el TC2000 es bastante sencillo de que los pilotos tengamos las mismas herramientas porque tenemos los mismos elementos para todos, ¿no? lo que es motor, suspensión y el material humano es bueno dentro del equipo como para poder tener buenos técnicos e ingenieros para los tres así que me parece que, bueno, sin duda vamos a competir pero como te dije antes, dentro de lo que es la sana competencia, espero el personal, bueno, coincido con el general sabemos de que trabajamos en función de una estructura, de equipo, de sponsor pero bueno, también uno viene en cúsqueda de su, digamos, de lo personal, ¿no? de tener una buena campaña en lo personal así que lo tengo, digamos, creo que hay muy buena onda, digamos, entre los cuatro más allá de eso, sin duda que va a haber competencia pero siempre voy, obviamente, dentro de saber de que estamos dentro de una estructura que vaya en cúsqueda de este año del título así que trataremos de llevarnos de la mejor manera posible que no tengo duda de que va a ser así igual es de trabajar y llevar al equipo lo más adelante bueno, la verdad que está siempre la competencia, como dijo Miriam pero bueno, me ha tocado vivir ya en mi equipo anterior pero sobre todo, el tema de las órdenes del equipo y esas cosas me llevo bien sí, me llevo bien, la verdad que sí más allá de que siempre escucho por ahí que soy competitivo o sea, creo que todos somos competitivos no creo que a alguien le guste perder pero como dije recién y como empecé la pregunta hace un rato o sea, yo vengo para sumar al equipo lo primero principal es que el equipo logre el campeonato y creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no pelearnos entre nosotros digamos, hacer lo nuestro pero bueno, no perjudicar al equipo eso es más que claro, ¿no? después, está siempre la misma el primer rival que uno tiene o se hace un poco de compañía del equipo porque contás con el mismo medio, ¿no? pero a la vez es un desafío muy grande porque podés aprender mucho también de tus compañeros siempre hay algo que aprender por más que uno haga vueltas rápidas o lo que sea siempre habrá una curva, un frenaje donde el otro frena mejor o hable mejor entonces hay que aprovechar todas esas cosas y bueno, ir creciendo y como ir creciendo, bueno obviamente no tengo dudas de que eso lo entendemos somos ya tres pilotos experimentados tenemos a Emiliano también que le ponen a hacer una pregunta si quiere hablar así que no, la verdad es que no tengo problemas y la verdad es que la onda hasta ahora es buena hay que ver cuando nos toquemos pase algún roce, piste que pase gracias 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 gracias